¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué rollo? Miren, el día de hoy vamos a hacer un reto Vamos a jalar una llanta Y van a decir, ¿y eso a mí qué me importa? A lo mejor algunos sí y otros no, pero ahorita les muestro Esto es lo que vamos a jalar Chéquense Es una llanta de tractor ¿Y dónde la conseguiste? Desvalijé uno, pero todo bien Ahorita la acomodamos Calentamos tantito Y a ver si la jalamos Ahora vamos a proceder a ponernos El arnés que hicimos Y pues a calarlo a ver qué tranza Ya quedó al medio Chingazo Y la fajita Que no falte esta ¡Gracias! 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 Hay que intenten las cosas Y se diviertan! ¡Gracias! ¡Gracias!